Esta tarde voy con mi compañero Manuel Herrera, San Gregorio, Atzompa, donde el convento, el convento de este lugar, está sostenido por alfileres. ¿Cómo estás Manuel? Adelante con tu reporte. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto desde las cúpulas de la parroquia de San Gregorio, Atzompa. Este es un municipio que se encuentra a unos 25 minutos de la ciudad de Puebla. Como referencia, aquí se encuentra Chipilo. Este templo es uno de tantos que se encuentran en condiciones deplorables después de tres años del sismo del 19 de septiembre. En el siguiente reportaje te cuento los detalles. No, no es solo una estructura inerte. Esta parroquia guarda un valor espiritual para los habitantes de San Gregorio, Atzompa. Aquí, decenas de generaciones se bautizaron, se casaron y luego bautizaron a sus hijos y nietos. Hoy, está a punto de derrumbarse. Desde el 19 de septiembre de 2017, este templo dejó de ocuparse. Pasa el tiempo y sigue igual. Y no es un lugar alejado de la urbe poblana. En automóvil, está a menos de 20 minutos de la ciudad. Llevan tres años, no se ha hecho nada, no se ha dado un solo peso por parte quizás del gobierno. Cuando bien sabemos que esto es federal, es la casa de Dios, pero al mismo tiempo es la casa del pueblo. La casa de Dios y la casa del pueblo, pues está totalmente partida. Esta es la parroquia de San Gregorio, Atzompa. Una iglesia con más de 500 años de historia, que data del siglo XVI. Desde hace más de tres años, lo único que sostiene esta iglesia son estas vigas. Y este lugar tiene un valor muy importante e histórico para los feligreses. Debido a esto, los habitantes unieron fuerzas y crearon esta carpita, en donde ahora escuchan la palabra de Dios. Desde ese entonces, esta es su parroquia. Los pobladores y el gobierno del municipio unieron fuerzas para preservar este lugar, pero le corresponde a la federación atender estas afectaciones. Después del sismo, algunos ingenieros hicieron el análisis de los daños y colocaron las vigas con el compromiso de volver y hacer las reparaciones. Pero no ha sido así. Y ahora, con la posible eliminación de 109 fideicomisos, incluido el Fondo de Desastres Naturales, temen que la ayuda no llegue jamás. Los habitantes han decidido poner de su propia bolsa dinero para la recuperación de su iglesia, pero es necesario un proyecto de obras y permisos por parte del INAH, que tampoco les han dado. No se ha ayudado económicamente para tener el templo ya bien hecho, estructurado y todo ello. El pueblo está pidiendo solamente el permiso que den del gobierno, que den INAH, para poder llevar a cabo este trabajo, porque sin ese permiso no podemos hacer nada. Nos tienen atados de pies y manos. El presidente municipal ya solicitó por escrito al gobierno federal que volteen a verlos y tienen la esperanza de recibir una respuesta. Por lo pronto, la iglesia se sigue deteriorando, pero la fe de los pobladores se mantiene intacta. Juan Carlos, este es uno de tantos lugares que se encuentran en la misma condición. Iglesias, casas, escuelas, hospitales, monumentos, de todo. A tres años del sismo siguen en esta condición. Y desafortunadamente el apoyo no ha llegado. Se lo porto por el momento, me despido. Buena tarde. Gracias Manuel. Buenas tardes.